¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaremos hablando sobre una de las series más polémicas de Telemundo. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y empecemos el video de hoy. Sin senos, Si hay paraíso es una de las series más exitosas de Telemundo. La última temporada se llamó El final del paraíso porque supuestamente era la última temporada. Muchos, muchos se preguntan si habrá otra temporada de esta historia. Pues les cuento que lastimosamente ya no habrá más temporada del final del paraíso. Pero lo bueno de esto es que según la información que tengo que habrá una serie de Catalina Santana y el Titi. Que supuestamente las grabaciones empezarán en el año 2021 y se estrenará en el mismo año. O sea que veremos la historia completa de Catalina y el Titi. No se sabe si esta serie traerá los otros personajes del final del paraíso. Pero lo que sí ya está confirmado que será protagonizada por Carmen Villalobos. Déjalo en los comentarios que piensan de esto. ¿Creen que valdrá la pena la serie del Titi y Catalina? Compárteme sus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!